Hola de nuevo les saluda su amigo Víctor de Microsoft Excel a todo nivel y continuando con el curso de Power BI en el capítulo 30 el día de hoy vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a hacer tres cosas la primera de ellas va a ser conectarnos a un origen externo de datos es decir una página web una tabla de una página web segundo vamos a limpiar un poco de información a través del editor de consultas es decir Power Query y por último esa información ya depurada la vamos a graficar dentro de un mapa ok antes de iniciar con este ejercicio quiero agradecer a Jesús Gil Velasco quien nos hizo el favor de mostrar cómo hacer este ejercicio dentro del curso de Power BI que nos dio en la torre latinoamericana para iniciar les quiero mostrar que la información a la que nos conectamos dentro de una página web será la siguiente que es un link de Wikipedia que nos muestra información de la liga de campeones de la UEFA dentro de esta página vamos a ver que hay un montón de texto pero también hay algunas tablas que nos dan información al respecto por ejemplo en esta el historial de las finales de la Champions League desde 1955 a la fecha también hay una tabla en donde vamos a tener los títulos que tiene cada uno de los equipos y por último los títulos por país que va a ser la tabla a la que nos vamos a conectar y vamos a intentar depurar todos estos datos que tenemos en la columna club de campeones vayamos entonces al ejercicio lo primero que vamos a hacer va a ser copiar la url de este sitio de wikipedia lo copiamos y vamos a Power BI vamos a hacer clic sobre obtener datos y dentro de obtener datos seleccionamos web ahí nos va a pedir la url la pegamos y aceptamos una vez que nos cargue el navegador con todas las tablas que tiene ese sitio nosotros vamos a elegir si recuerdan títulos por país ahí nos muestra la tabla que en una primer columna tiene el país en la siguiente el número de títulos de cada equipo los subtítulos y por último el orden de los clubes de campeones veamos que aquí es donde la información tal vez no nos sirve pero vamos a tratar de depurarla con el editor de Power Query le damos clic en cargar y dejamos que inicie con el proceso si vamos a la vista de tabla vamos a ver que ahí ya tenemos esta tabla en este momento si quisiéramos hacer algún reporte no va a servir de mucho entonces es necesario limpiar un poco la información vamos a editor de consultas hacemos clic y aquí la necesidad será dividir cada uno de los clubes por columnas observa que algunos están divididos por comas y algunos por la letra y primero vamos a eliminar la letra y y la utilizaremos como delimitador seleccionamos la columna y vamos a la opción dividir columna por delimitador y ahí vamos a personalizado ahí estableceremos un espacio una y y aceptamos todos aquellos clubes que contenían una y como separador ya se encuentran separados en la columna clubes campeones 2 ahora es nuevamente separar los conceptos que están delimitados por una coma vamos a dividir por delimitador y ahora en estas opciones vamos a elegir coma aceptamos y nuevamente se hace una nueva separación de cada uno de los conceptos como ya tenemos todos los clubes separados ahora vamos a elegir desde la columna clubes campeones 1 hasta la clubes campeones 2 vamos a hacer clic derecho sobre cualquiera de las columnas y abajo vamos a hacer clic donde dice anulación de dinamización de columnas hacemos clic y lo que hace esta opción es poner un registro por cada uno de los clubes y con esto nosotros ya podemos hacer un análisis más complejo y más completo de cada uno de estos pero nos hace falta un solo paso veamos que hay un número entre paréntesis que significa el número de títulos por cada uno de los clubes esto lo tenemos que eliminar también entonces vamos a seleccionar esta columna vamos a dividir nuevamente por delimitador seleccionamos personalizado y lo que haremos es seleccionar como delimitador el paréntesis de apertura aceptamos y ahora ya nos quedan completos el nombre de cada uno de los clubes y en una columna llamada valor 2 quedan el número de títulos cerrados nada más con un paréntesis eliminemos ese paréntesis de la siguiente manera hacemos clic derecho le decimos reemplazar valores y en valor que tenemos que buscar vamos a seleccionar el paréntesis de cierre lo vamos a reemplazar queremos que lo reemplace por nada y aceptamos ya tenemos entonces el número de títulos de una manera separada y limpia y lo único que resta hacer es valor 1 quitar algunos espacios que pudiesen haber quedado vamos a hacer clic y vamos a la opción transformar en transformar vamos a hacer clic sobre la opción recortar y listo nuestra información ha quedado totalmente limpia esta columna que dice atributo la vamos a eliminar porque no nos va a servir de nada le damos quitar y dentro del editor de power query una vez que hemos terminado vamos a ir a la opción cerrar y aplicar veamos cómo se han transformado los datos por cada una de las filas ya tenemos el país del que proviene cada club y el número de títulos que tenemos por cada uno con base en estos datos limpios vamos a ir a la vista de informe vamos a hacer clic sobre este icono llamado mapa y dentro de este mapa vamos a ubicar dentro del mismo los territorios donde se han ganado títulos por la uefa champions league vamos a arrastrar a ubicación el país de manera inicial nos dicen que nueve países ya tienen títulos de champions league ahora en leyenda vamos a arrastrar equipo y por último cantidad la vamos a llevar a tamaño esto hará que nos identifique el porcentaje dentro de este gráfico de pastel nos identifique el porcentaje de cuántos títulos han ganado cada uno de los clubes entonces vamos a pasar el mouse sobre alguno de ellos por ejemplo aquí en inglaterra el liverpool dice que tiene cinco títulos el manchester united tiene tres y así por cada uno de los países por donde vayamos pasando por ejemplo en españa el real madrid tiene 13 y 5 el barcelona en resumen el día de hoy hemos hecho tres cosas primero obtener datos de un origen externo es decir de una página web segundo aprendimos un poco cómo limpiar información dentro de power query y tercero un gráfico de mapa en donde pudimos visualizar cada uno de los títulos que tienen los equipos que participan dentro de la champions league espero que este ejercicio ya haya despertado mucha inquietud sobre las distintas utilidades que le puedes dar a la conexión con orígenes externos si ya tienes una idea cuéntanos en los comentarios qué es lo que harías y en la descripción de este vídeo también dejaré el link de los datos que yo he utilizado para que sigas el ejercicio si te ha gustado el vídeo dale me gusta y deja tus comentarios si es la primera vez que nos visitas suscríbete a este canal esto es microsoft excel a todo nivel les habla su amigo víctor y nos vemos en el siguiente vídeo si te ha gustado el vídeo